muy buenas chavales bienvenidos otro día más a vuestro canal de pesca hoy estamos otra vez aquí con el pato a ver si echa molida de pesca como se da la jornada hemos venido otra vez con el primo que está por ahí atrás y nada ya han bajado bastante bueno bastante han bajado las temperaturas se nota bastante y a ver si en los peces se nota también a ver cómo se nota el día nos vemos en el agua chao me ha probado ve que vive guay a ver si quiere entrar un petardo y ¡Suscríbete! 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 otro y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que os haya gustado el video y si os ha gustado darle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Chao.